El gobernador Alfredo del Mazo reconoció a la legislatura del Estado de México por la aprobación del paquete fiscal 2019. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario agradeció a los legisladores por su trabajo responsable y por la aprobación del presupuesto que será en beneficio de las familias mesiquenses. Y gracias al trabajo responsable, al diálogo y la voluntad de las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas en el Congreso donde la prioridad fue el beneficio de las familias mesiquenses, escribió. Gracias al trabajo responsable, al diálogo y la voluntad de las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas en el Congreso donde la prioridad fue el beneficio de las familias mesiquenses. Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, December 31, 2018 De acuerdo con el diario Zócalo, el Congreso del Estado de México aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de 291.000 millones de pesos. El presupuesto es 2.963 millones de pesos superior a lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Los diputados dijeron que estarán pendientes de lo que suceda con esos recursos a fin de que sean utilizados adecuadamente. Como parte de las medidas de austeridad se hizo una reducción de 350 millones de pesos en prerrogativas que tenían los legisladores y 2.100 millones de pesos del gasto corriente del Ejecutivo, además de 300 millones de pesos del Poder Judicial. En el caso del Instituto Electoral del Estado de México hubo una disminución de 130 millones de pesos y en el Tribunal Electoral fue de 20 millones de pesos. Para la Universidad Autónoma del Estado de México se destinaron 1.163 millones de pesos más de lo que estaba previsto. Este recurso es para el pago de las cuotas de pensiones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios ISEMIM. En total, la universidad ejercerá 5.693 millones de pesos. El ISEMIM recibió mayor presupuesto, un total de 1.597 millones de pesos más, mientras que el sistema anticorrupción tendrá 166 millones de pesos más, y para educación contemplan 3.650 millones de pesos adicionales. Los recursos para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, aumentó con un total de 4.000 millones de pesos y otro de los aspectos aprobados fue el reemplacamiento de vehículos 2013 hacia atrás, lo cual generó discusión entre legisladores de Morena. Con información de Zócalo y Twitter Foto, Artemio Guerra B. A. Z. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.